Qué? Ven, ven. Es que mira lo que hace este. Es que mira lo que hace este. Mira. Mira este. Qué? Qué es eso? Esto va así. Esto va así. Pero qué me estás contando? Esto va por dentro. Qué dices? Eso va así. Pero qué me estás contando? No. No. Todo mal.